Hola, mi nombre es Brook Edgis, autor del mejor libro vendido, La parábola del acueducto. Empiezo mi libro con la historia de Pablo y Bruno, quienes tomaron caminos muy diferentes en su búsqueda de la independencia financiera. Lo que están a punto de ver es la maravillosa y entretenida historia de su aventura. Siéntense, relájense, pónganse cómodos y disfruten las lecciones de cambio de vida en la parábola del acueducto. Muy lejos, en una villa cerca de un bonito valle, vivían dos muy buenos amigos, Pablo y Bruno. Ambos eran jóvenes y tenían sueños de mejorar cada una de sus vidas. Con frecuencia discutían sus sueños de cómo convertirse en el hombre más exitoso de la villa. Temían al trabajo pesado y estaban en busca de oportunidades para realizar sus metas y alcanzar sus sueños. Un día se les presentó una buena oportunidad. El alcalde de la villa necesitaba contratar dos personas para traer agua desde la fuente arriba en la montaña, a través del valle hasta la villa. Se les pagaría basado en la cantidad de agua que trajeran hasta la villa. Bruno y Pablo aceptaron con entusiasmo el trabajo. Todos los días, desde la mañana hasta la noche, Pablo y Bruno llevaron y trajeron baldes de ida y de regreso desde la fuente de agua. Trabajaron fuerte cargando agua hasta la villa. En la noche, ellos regresaban a casa con el pago de cada día. Bruno estaba contento con su trabajo y con el dinero que ganaba. Estaba seguro que con su trabajo, él alcanzaría sus sueños. Bruno pensó que para incrementar sus ingresos, podría usar baldes más grandes para traer más agua cada vez. Pensaba que con más ingresos, podría comprar una vaca. Y la casa que siempre había soñado. En cambio, Pablo no estaba contento. Al final del día, le dolían sus manos y su espalda y él estaba cansado. Estaba buscando una manera más fácil para ganar más dinero. Pablo, un día, se le ocurrió una gran idea. Imaginó construir un acueducto para traer más agua desde la fuente en la montaña hasta la villa. Con este acueducto, él podría llevar más agua sin cargar un solo balde de ida y de regreso desde la fuente hasta la villa. Él estaba muy emocionado con esta idea y empezó el plan. Por supuesto, Pablo, compartió su idea con su amigo Bruno, buscando unirlo al trabajo y ayudarse a construir juntos el acueducto. Bruno pensó que la idea era loca. Todo lo que Bruno pudo pensar, fue en lo que su dinero podía comprar hoy y cómo hacerlo más rápido. Pensó que construir un acueducto sería lento y demoraría el logro de sus objetivos. Al contrario, Bruno consiguió baldes más grandes y fue con más frecuencia de ida y de regreso trayendo agua. Él estaba seguro que con este método él conseguiría más dinero. Pablo decidió construir su acueducto en un área. Él entendía que esto no sería fácil de realizar y que tomaría tiempo para hacerlo. Pablo sabía que podía tomar varios años para terminarse, pero él fijó su pensamiento en su objetivo. Todos los días él trabajaba cargando agua como antes, pero los fines de semana y durante su tiempo libre, trabajó duro excavando tierra rocosa para construirlo. Bruno y los habitantes de la villa se reían de él y lo molestaban llamándolo el hombre acueducto. Los ingresos de Bruno aumentaron al doble. Durante este tiempo ya había comprado a la vaca y ampliado su casa. Su vida cambió y ahora pasaba tiempo en la taberna gastando sus ingresos mientras seguía cargando agua. Lo que Bruno no sabía era que su cuerpo se resentiría de estar cargando agua todos los días. Su cara se veía agotada y su cuerpo cansado. Pronto empezó a cargar menos y menos agua hasta que su cuerpo estuvo totalmente agotado. Mes tras mes Pablo trabajó y pronto pasó un año y luego dos. Finalmente Pablo terminó el acueducto. Ahora usaba su acueducto para traer agua a la villa en vez de cargar baldes. Pablo ahora estaba ganando más dinero que nunca y el agua siempre llegaba a la villa. Mientras Pablo tenía tiempo para descansar y disfrutar, el agua fluía. Pablo estaba feliz y satisfecho por su persistencia y trabajo duro. Ahora sus altos ingresos fluían mientras el agua fluyera por el acueducto. La historia de Bruno y Pablo es una reflexión de vida. Sus trabajos reflejan lo que la mayoría de las personas hacen para obtener dinero. Bruno obtuvo su dinero usando baldes. Fue de ida y de regreso hasta la fuente de agua para obtener su dinero. Sus ingresos fueron obtenidos cada vez que iba y traía agua o aumentaba el tamaño de los baldes. El incremento de nuestros ingresos se ve reflejado cada vez que trabajamos más. Por ejemplo, si obtenemos un trabajo extra de medio tiempo. También nosotros aumentamos el tamaño de nuestros baldes aceptando trabajos difíciles que gastan más tiempo y mucho esfuerzo. La mayoría de nosotros pasamos más tiempo en el trabajo como Bruno. Sabemos que toda persona tiene 24 horas al día y que no es posible pasarnos todo el tiempo en el trabajo. El tiempo más difícil llega cuando no es posible cambiar tiempo por dinero debido a la edad, salud u otras razones y entonces los ingresos paran. Ahora, revisemos lo que hizo Pablo. Muy sabiamente, Pablo no cambió todo su dinero por un ingreso limitado. En cambio, usó algo de su tiempo para construir el acueducto. Sabía que el acueducto le traería ingresos constantes mientras que el agua fluyera. Un ingreso constante que multiplicaría el tiempo que él trabajaba cada día. Pablo sabía que algún día, tal vez debido a la edad, él no podría cambiar su tiempo por dinero. Pablo sabía que él podía hacer que su idea trabajara y que lo único que tenía que hacer era la difícil labor de construir el acueducto. Después de construirlo, Pablo fue capaz de montar y mantener el flujo de agua continuo. Pablo nos ha mostrado que para obtener dinero, no siempre tenemos que cambiar directamente tiempo por dinero. Realmente, siempre hay mejores formas. ¿Qué hay de ti? ¿Eres aún como Bruno, quien cambia directamente su tiempo por dinero? ¿O quieres ser como Pablo, construyendo y manteniendo tu acueducto por un ingreso constante? Si estás interesado en la idea de construir tu propio acueducto, contacte a la persona que te prestó esta presentación. Tú puedes empezar a construir tu propio acueducto hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!